Y ahora mismo está oyendo. A lo largo de mi vida he tomado muy buen ácido y he esnizado buena cocaína. Pero no hay mejor colocón que el que produce Cristo. Él me ha hecho sentir súper colocada. No se puede comparar ni con la marihuana ni con el ácido. Salgo de aquí sintiendo que he recibido su bendición. No hay manera material de explicar cómo me siento. Dios simplemente aparece y de repente, ¡boom! Lo sabes, llega y lo sabes. ¡Vaya subidón!